Con una ceremonia en el Teatro Municipal de Villa Alegre se dio inicio a la Semana del Adulto Mayor en esa comuna, actividad que congregó a más de 150 abuelitos que con gran entusiasmo comenzaron a vivir su semana. La oportunidad fue propicia además para destacar a quienes fueron elegidos por sus pares como miembros importantes de sus respectivos clubes, así como presentar a los reyes de la festividad de este año. Bueno, agradecido de mi Dios y me siento orgulloso de los clubes que me hayan elegido de rey. Al que venga el año venidero, que sean ricas bendiciones para él también. Si yo he sido malo, él sea mejor que yo. Yo también en primer año ya entregamos en estos momentos, en estos años entregamos la corona, como se dice, el tiempo, pero he estado feliz, he estado muy feliz en esta época del reino, reinado. Derrochando vitalidad y entusiasmo que se contagia, los adultos mayores forman un porcentaje alto de la comuna de Villa Alegre. Es muy importante para la sociedad, para la historia, para las tradiciones. Son adultos mayores que tienen de 65 años para arriba la mujer y 65 hombres. Habiendo la mayor de ellas, una acuelita de 97 años. Yo quiero contar esto porque ella tiene 97 años y tiene cuatro hijas que ya tienen más de 60. Son las cinco adultas mayores de un mismo club, que se llama La Amistad de Serteneja. Y creo que es importantísimo poder reconocer a los adultos mayores porque ellos nos han legado todo a nosotros, nos han enseñado todo y además se merecen un reconocimiento porque han entregado la vida a los demás. Celebraciones que comenzaron con una ceremonia religiosa y que se prolonga en una serie de eventos pensados para arreglar a los adultos mayores. Van a ser solamente tres actividades. La de hoy, que ya se hizo con la misa y con el acto, después el martes, el miércoles, tenemos una tarde recreativa, donde vamos a tener que juntarnos para jugar algunas cosas, cartas, los hombres, rayuela o qué sé yo. Vamos a tener una tarde así entretenida. Y el viernes, en la tarde también, un baile, un baile ya que cada una hace la suya, una cosa así. No es muy grande la actividad que vamos a tener, pero siempre son entretenidas y simpáticas porque la gente lo pasa bien. Y eso es en definitiva lo más importante, que ellos sepan que son los reyes y reinas de Villalegre, no solo durante una semana, sino que todo el año.